Buenos días compañeros, hola que tal amigos televidentes, gracias por informarse en Teleprensa Deportes en este viernes. Iniciamos hablando de la Copa El Salvador, porque el día de ayer se disputaron los últimos partidos de los 16 de final de ida de esta competición. ¿Cuáles fueron los resultados? Los conocemos en el siguiente informe. Iniciamos en Izalco, donde Brujos Mario Calvo de segunda división recibió a Club Deportivo Paz. Partido vibrante como se esperaba en el occidente del país. A los 7 minutos, Cristian Gil ya tenía ganando a los locales con este tanto de pelota parada que no pudo sacar Nicolás Pacheco. Wilber Chachagua, traspase de Ricardo Orellana, igualó para los Santanecos, cerrando en el área para la pared transitoria. Porque Raúl Vega, empezando el complemento de cabeza, volvía a hacer festejar al público local. Y con este tanto, el experimentado Juan Carlos Buscoso, los tigríos sellaron el marcador, que ya no se movió. Pero sí, hubo lluvia de expulsiones por lo caliente del partido. No veo lo lamentable, obviamente venimos a buscar los tres puntos. Me voy satisfecho con el rendimiento, obviamente no con el resultado. La UEFA pensó que nosotros no jugábamos y a veces la motivación del equipo de segunda es grande. Enfrentar a uno de los equipos más laureados es la motivación. Y este equipo, los brujos, jugó sin siete titulares. Viajamos al oriente del país para ver cómo le fue a Club Deportivo Águila ante el Quelepa. Los emplumados pegaron primero. ¿Y de qué manera? A los 12 minutos, Joaquín Vergés se encargó de poner el 0-1. Dos minutos más tarde, Carlos Ortiz amplió el resultado de esta manera. En el complemento, el goleador de reserva, Brian Paz, también se sumó a la fiesta negro-naranja con el tercero de la calurosa tarde. Y Jimmy Valoy expuso su firma para el cuarto, tanto que hacía pensar en un paseo de campo para los emplumados. Pero el local reaccionó al 67 cumpliendo la ley del ex. Romel Mejía hizo el descuento en el marcador. Y el mismo Mejía se repitió dos más tarde para el final 2-4. Gran resultado para los dirigidos por Carlos Romero. Y bueno, pero al final creo que es un marcador que realmente pudimos haber anotado un poco más. Irnos más tranquilos. Pero de igual manera, el equipo trabajó bien. Fue muy serio a la hora de hacer este juego en este torneo de Copa. Los resultados completos de Copa El Salvador en jueves son los siguientes. Brujos Mario Calvo igualó a dos ante Club Deportivo Paz. El Cid Municipal venció 2-1 a Sonsonate. Durín le pegó 2-0 a Chalatenango. Liberal de Quelepa cayó 2-4 como local ante Club Deportivo Águila. Y Mari Plata empató a dos contra Municipal Imeño. Hay que mencionar que Liga Mayor de Fútbol este fin de semana solo se disputará un partido. Los cinco restantes se disputarán el próximo jueves. Pero también tenemos que hablar de Selección Nacional porque el equipo de todos tiene un juego importante esa tarde contra Bermuda. La Selección Nacional se juega este viernes la penúltima ficha para clasificar a Copa Oro y Liga de Naciones de CONCACAF clase A. al enfrentar a Bermuda en el Complex Sport National en el Caribe. La buena noticia para Carlos de los Cobos es que los seleccionados Alexander Mendoza, Narciso Orellana, Brian Tamacas y Oscar Serén ya recibieron el alta médica para formar parte de la convocatoria. Por ahora, Bermuda se está quedando al margen de la clasificación porque es decimoquinta de la tabla de la Liga con tres puntos. Gracias por la atención prestada, quedó evidentemente informado de todo el acontecimiento deportivo tanto nacional como internacional. Su cita es en la siguiente edición de Teleprensa con Alejandro, mexicanos y mucho más deporte y mucha más información. Vuelvo la señal con ustedes compañeros, que pasen un excelente viernes y por supuesto un feliz fin de semana.